¡Hey! Muy buenas chicos y chicas, aquí va Daniel, estamos en un nuevo vídeo de voces e interacciones especiales de la skin definitiva de Seraphine. Vamos a verla por partes, ya sabéis que esta skin contiene tres partes, es decir, la primera parte, Seraphine Indie, la segunda parte, segunda skin, Seraphine Enciernes y tercera skin, KDA Super Estrella. Así que os dejo las interacciones especiales de esta nueva campeona, de esta nueva skin definitiva, disfrutar esta vez en español. Necesita un dúo, suena a peligro, escucha atentamente, inspiración en camino, buen material para mi próxima canción, desde el principio, lista para el gran solo, rendirse no está en mis letras, hora de un nuevo álbum. No eres muy agradable, ¿verdad? Aquí estoy yo, aplastando con el micrófono, KDA me enseñó este truco, toma eso, cuánta amargura, déjame que te endulce un poco, se me cansa la voz. ¡A luchar! No me derrumbaréis. Seraphine, cerca de ti. Si estáis listos, ¡vamos! Siente la emoción. No empieces todavía. ¡Aparta! Nota equivocada o no equivocado. Sé que lo tengo. ¡Cucu! Siguiente canción, por favor. Hasta otra. A darlo todo. En vivo y en directo. Sube el bajo. Como pica pica. Voy a por todas. Directos a la sensación. ¡Lata boom! Es tu final. Sobre la ola. ¡Ey ya! Nada que decir. Estoy flotando. Escucha mi estilo libre. Una melodía imparable. Juega al escondite. ¡Vengo a ganar! Tus movimientos son una pasada. ¿Puedes enseñarme? Mi voz. Mi música. Por favor. Las canciones son eternas. No puede ser. ¿KDA? ¿KDA de verdad? ¡Vamos, Gambamantis! Madre mía. ¿Cuántos Jordels has matado con una canción? Vaya, Sona. Tu sonido es increíble. ¿Podrías producir mi próxima canción? Tu mejor arma es mi peor jugada. Seguro que no sabías que podía hacer eso. Aprendí esa patada de mi videojuego favorito. No solo soy una cantante. También hago de doble. Dilo otra vez. Deberías dedicarte a la comedia. ¿Demasiado nerviosa? Juro que trabajaré en mi voz. Por favor, no. ¿Era mi primer hater? Espera. Vas a volver, ¿no? Necesito tu autógrafo. Eso es lo que yo llamo un superéxito. Toma recordatorio letal. Ay, eso me ha dolido más a mí que a ti. Sona, voy a tomar prestado tu equipo de sonido. Lo juro. Supongo que ahora yo soy la gigante. Te falta talento. Vaya, lo he conseguido. Perdiste la armonía. No debiste perder el tempo. Me he defendido por mi cuenta. No soy fan. Tu coreografía no ha estado a la altura. Prepara la audición la próxima vez. Lo siento, nota equivocada. Recuerda, soñabas con actuar en directo. Tú puedes. La primera prueba en este escenario. Espero que todo vaya bien. ¡Hala! ¿Es un gran bosque abierto? Me pregunto cómo sonará mi voz. ¿Aquí la música suena tan mágica? Seguro que me inspiro un montón. Hay una canción en cada rincón. ¿Solo hay que escuchar? Apunta más alto y sin mirar atrás. Tienes que quererte a ti antes que a los demás. Pequeñas voces, no temáis. Al girar la esquina, está el gran día. Los pies en la arena al ocaso radiante. Te vi, ojos grandes, pelo sedoso. Y mi corazón se hizo gigante. Solo es una niña con un sueño. Pero nada es tan simple como eso. Un boceto en un papel. ¿Volverá a ser feliz otra vez? No te preocupes, ojos de lucero. Mírate y brilla en el cielo. Los rumores hieren más que las piedras. Las palabras que pronuncias dejan huella. Pero aún así, como maya y las mareas, me levanto. Papá siempre decía que nada de zapatos en casa. Me pregunto si en el escenario sí puedo llevarlos. ¿Cuántas criaturas monas? ¿Todas cantan su canción? Cada día es una buena historia. Y cada buena historia hace que mi canción suene a gloria. Tras el instituto, no sabía bien qué hacer. La música me hizo seguir adelante. Mírate al espejo. Es milagroso. Pero no sin tu reflejo. Me encanta cuando la música parece lluvia. ¿Es raro? Noches oscuras hasta la mañana. Despierta y sonríe. Sigue admirando. El mundo está listo para abrazarte. Los géneros no me atan. Cuando llegue el nuevo año lunar, quiero invitar a todos a una actuación. Donde fallan las palabras, las melodías cantan. ¡Ah! ¡La luz del sol! No hay mucha en el estudio. Una vez vi a unos artistas haciendo shopping. ¡Mola mil! La vida no consiste en sobrevivir a la tormenta, sino en bailar bajo la lluvia. No puedo parar cuando empieza el ritmo. Las palabras me hacen pensar. Las canciones me hacen sentir. ¡Qué lugar tan mágico! Seguro que encuentro la inspiración. Todo tiene belleza. Solo hay que saber dónde escuchar. Cantar en más de 20 idiomas es aterrador, pero emocionante. ¡Qué pena que no haya podido traer a mi gato Bao! Disfrutaría bailando en la hierba. No es control sobre el escenario, sino presencia escénica. Algún día quiero volar por el agua, como una pequeña manta. Canto por mis fans. Deliciosas emociones a mi alrededor. Cada una, una nota. Mi verdad es mi melodía. La gente no siempre ha estado ahí para mí, pero la música sí. Me gustan las canciones saladas y dulces. Nunca estoy sola. Los corazones laten conmigo. No te compares con otros artistas. ¡Conecta con ellos! No te caigas, no te caigas, no te caigas. Yo misma construí este escenario. Es mono, ¿eh? Tras cada espectáculo, voy a donde la música se encuentra con el mar. Me encantaría tener un aspecto clásico como el tuyo. Me encanta tu último tema. ¿Crees que podríamos cantar juntas algún día? Oh, no, te he ofendido. Solo quería cantar a pleno pulmón. Es parte de la actuación, ¿verdad? ¿Tienes un disco de regreso preparado? No os olvidéis de darle a me gusta. Hola, estoy trabajando en nuevas letras. Qué ganas de enseñároslas. El estudio me hace feliz. Es donde soy yo misma. Agradezco mucho vuestro apoyo. No os perdáis mi próximo vídeo. ¡A luchar! No me derrumbaréis. Serafín, cerca de ti. Si estáis listos, ¡vamos! Siente la emoción. No empieces todavía. ¡Aparta! Nota equivocada, tono equivocado. Sé que lo tengo. ¡Coco! ¡Canta alto! ¡Hasta otra! ¡A darlo todo! ¡En vivo y en directo! ¡Sube el bajo! ¡Como pica pica! Voy a por todas. ¡Directos a la sensación! ¡Lata boom! ¡Es tu final! ¡Sobre la ola! ¡Ey ya! Nada que decir. ¡Estoy flotando! ¡Escucha mi estilo libre! ¡Juega al escondite! ¡Vengo a ganar! ¡Lo doy todo! ¡Te falta talento! ¡Perdiste la armonía! ¡No debiste perder el tempo! ¡No soy fan! ¡La música no miente! ¡Tu coreografía no ha estado a la altura! ¡Prepara la audición la próxima vez! ¡Lo siento! ¡Nota equivocada! ¡Ja! ¡No puedes parar mis sueños! ¡La música y la canción me protegen! ¡Venga! ¡Tenemos que hacer la actuación de nuestras vidas! ¡He hecho algunos ajustes a mi escenario! ¡Vamos a probarlo! ¡Es más que un debut en solitario! ¡Es un paso más cerca de hacer realidad mi sueño! ¡Cuidado, mundo! ¡Estoy aquí para demostrar lo que puedo hacer! ¡Apunta más alto y sin mirar atrás! ¡Tienes que quererte a ti antes que a los demás! Pequeñas voces, no temáis. Al girar la esquina, está el gran día. Los pies en la arena al ocaso radiante. Te vi, ojos grandes, pelo sedoso, y mi corazón se hizo gigante. No puedo creer que mis redes sociales crecieran así. Siempre pensé que eran horribles. Solo es una niña con un sueño. Pero nada es tan simple como eso. Un boceto en un papel. ¿Volverá a ser feliz otra vez? ¿Alguien más se pone una alarma para irse a la cama? ¿Solo yo? No te preocupes, ojos de lucero. Mírate y brilla en el cielo. He hecho todas mis portadas. Es un hobby que tengo. Los rumores hieren más que las piedras. Las palabras que pronuncias dejan huella. Pero aún así, como maya y las mareas, me levanto. Cada día es una buena historia. Y cada buena historia hace que mi canción suene a gloria. ¿Cómo bailan tan bien, Kadea? Esos movimientos son muy difíciles. Mírate al espejo. Es milagroso. Pero no sin tu reflejo. Una vez ensayé después de comer tofu. Eh... No salió muy bien. Noches oscuras hasta la mañana. Despierta y sonríe. Sigue admirando. El mundo está listo para abrazarte. Los géneros no me atan. Cuando llegue el nuevo año lunar, quiero invitar a todos a una actuación. Donde fallan las palabras, las melodías cantan. ¡Ah! La luz del sol. No hay mucha en el estudio. Una vez vi a unos artistas haciendo shopping. Mola mil. La vida no consiste en sobrevivir a la tormenta, sino en bailar bajo la lluvia. No puedo parar cuando empieza el ritmo. Las palabras me hacen pensar. Las canciones me hacen sentir. ¡Qué lugar tan mágico! Seguro que encuentro la inspiración. Todo tiene belleza. Solo hay que saber dónde escuchar. Cantar en más de 20 idiomas es aterrador, pero emocionante. ¡No tropieces, no tropieces, no tropieces! ¡Qué pena que no haya podido traer a mi gato Bao! Disfrutaría bailando en la hierba. No es control sobre el escenario, sino presencia escénica. Algún día quiero volar por el agua, como una pequeña manta. Canto por mis fans. Deliciosas emociones a mi alrededor. Cada una, una nota. Mi verdad es mi melodía. La gente no siempre ha estado ahí para mí, pero la música sí. Me gustan las canciones saladas y dulces. Nunca estoy sola. Los corazones laten conmigo. Ve canción a canción. No te compares con otros artistas. ¡Conecta con ellos! Tras cada espectáculo, voy a donde la música se encuentra con el mar. ¡Ari, he cantado demasiado alto! ¡No era mi intención! ¡Akali! ¡Oh no! ¡He sido demasiado brusca! No quería herir tus sentimientos, Evelyn. Espera, ¿tienes sentimientos? ¡Ups! Me he adelantado en ese paso. ¿Verdad, Kaisa? ¡Madre mía! ¡Lo siento! ¿Seguimos practicando mañana? Este es mi sueño. Nos vemos cuando despierte... ¡Hala! Creo que puedo oír estos colores. ¡Mola un montón! Muchos sonidos que nunca había oído. Me muero de ganas por contárselo a mis fans. Hola, Ari. Echa un vistazo y reconoce a una reina. Akali, siempre estoy que ardo. Cuidado con quemarte. Evelyn, ¿qué hay por encima de la cima? Yo... ¡A brillar y a ganar! He practicado esta coreografía un millón de veces. No puedo decepcionar a Kaisa. De eso nada. Conseguiré mi micrófono personalizado. Igual que Akali. Llevó días grabar el videoclip, pero parecieron años, aunque no lo cambiaría por nada. Apunta más alto y sin mirar atrás. Tienes que quererte a ti antes que a los demás. Pequeñas voces, no temáis. Al girar la esquina, está el gran día. Ese tercer chico contando desde la izquierda me suena. Eh... Necesito centrarme. Los pies en la arena al ocaso radiante. Te vi, ojos grandes, pelo sedoso, y mi corazón se hizo gigante. Solo es una niña con un sueño. Pero nada es tan simple como eso. Un boceto en un papel. ¿Volverá a ser feliz otra vez? No te preocupes, ojos de lucero. Mírate y brilla en el cielo. Los rumores hieren más que las piedras. Las palabras que pronuncias dejan huella. Pero aún así, como maya y las mareas, me levanto. Cada día es una buena historia. Y cada buena historia hace que mi canción suene a gloria. La parte más difícil de actuar con KDA no es la presión. Es la coreografía. No puedo decidirme por una. Todas las de KDA me encantan. Mírate al espejo. Es milagroso. Pero no sin tu reflejo. Noches oscuras hasta la mañana. Despierta y sonríe. Sigue admirando. El mundo está listo para abrazarte. Los géneros no me atan. Cuando llegue el nuevo año lunar, quiero invitar a todos a una actuación. Donde fallan las palabras, las melodías cantan. ¡Ah! La luz del sol. No hay mucha en el estudio. Una vez vi a unos artistas haciendo shopping. ¡Mola mil! La vida no consiste en sobrevivir a la tormenta, sino en bailar bajo la lluvia. No puedo parar cuando empieza el ritmo. Las palabras me hacen pensar. Las canciones me hacen sentir. ¡Qué lugar tan mágico! Seguro que encuentro la inspiración. Sentí la emoción. ¡Y ahora llevo la corona! Todo tiene belleza. Solo hay que saber dónde escuchar. Cantar en más de 20 idiomas es aterrador, pero emocionante. ¡Qué pena que no haya podido traer a mi gato Bao! Disfrutaría bailando en la hierba. No es control sobre el escenario, sino presencia escénica. Algún día quiero volar por el agua, como una pequeña manta. Canto por mis fans. Deliciosas emociones a mi alrededor. Cada una, una nota. Mi verdad es mi melodía. La gente no siempre ha estado ahí para mí, pero la música sí. Me gustan las canciones saladas y dulces. Nunca estoy sola. Los corazones laten conmigo. No te compares con otros artistas. ¡Conecta con ellos! Tras cada espectáculo, voy a donde la música se encuentra con el mar. ¡Conecta con ellos! ¡Conecta con ellos! ¡Conecta con ellos!